Compañeros, buenos días. Nos encontramos aquí en la unidad de flagrancia en el norte de la capital. Importante la información, puesto que ya se ha determinado prisión preventiva para los tres funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito y arresto domiciliario para el expresidente Abdalá Bucarán, según nos manifestó el abogado de estos tres funcionarios municipales. Salieron en medio, obviamente, de la consternación también de todos los familiares, y sería por estas investigaciones del presunto delito de delincuencia organizada. Es importante señalar que estos tres agentes, luego del allanamiento que se realizó ayer en el sur de la capital, llegaron hasta aquí la unidad de flagrancia y luego la Fiscalía, a través de su cuenta de Twitter, manifestó que a estos funcionarios se les investigaba desde mayo del 2020 por una presunta relación con los dos israelíes detenidos, y obviamente en la provincia de Santa Elena. Es importante recordar que al parecer estos tres funcionarios lo que entregaron fueron credenciales de la DEA, obviamente falsas, a estos dos israelíes. De allí que se realizó esta audiencia de formulación de cargos, y en donde también el abogado ha manifestado que va a investigar también los mecanismos para apelar, porque a su juicio no es algo que se debió hacer. Escuchemos las declaraciones del abogado. En retaliación contra la figura política de Abdalá Bucarán, y se van llevando a tres inocentes hombres trabajadores, que en ninguna parte de los 16 cuerpos que tiene el expediente fiscal consta un solo acto ilícito. Lo que acaba de suceder es la verdadera persecución política a personas civiles inocentes, y esa prisión preventiva es ilegal, y esa señora jueza tendrá que responder ante la justicia por esos hechos que son más delincuenciales que los que acaba de decir que está juzgando. Sí, con excepción de Abdalá Bucarán, que tiene arresto domiciliario por la consideración de su edad, sin embargo, concedió la prisión preventiva. ¿Y ahora qué va a ocurrir? ¿Cuál es el siguiente paso? Nosotros tenemos que apelar de esta decisión sin perjuicio de otras decisiones de carácter jurisdiccional. La jueza, al ser incompetente, esta decisión es ilegal. Al momento de terminar la audiencia, ya habían pasado incluso también las 24 horas de detenciones con fines investigativos, que desde un principio también fueron ilegales dictadas porque les llamaron a rendir una versión con allanamientos y con detención, sin siquiera nombrar lo que se dijo en la versión acá en el estilo. Lo hacen de forma fraudulenta para que no se entere la ciudadanía qué dijeron los tres agentes civiles de tránsito en ese expediente. Reiteramos entonces que hace pocos minutos se realizó la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de delincuencia organizada, donde los tres funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito tendrían ya prisión preventiva y serán trasladados luego del chequeo médico desde aquí, la unidad de flagrancia, hacia la cárcel del Inca, ubicada también en el norte de la capital. Esta es la información, compañeros. Ustedes continúan con vos. Gracias, Sufía.